Buenas tardes. Lo primero de todo, pues pediros disculpas por este problema que ha habido, ajeno a nosotros. Respecto a la conexión no ha sido posible realizarla, lo lamentamos muchísimo, es lo que tiene esto de las tecnologías, al final no se hace presencialmente y bueno, pues depende de muchas cosas. Se ha debido de producir un problema a nivel general, no solamente quiero decir, no es una cosa del centro, y ha dejado de funcionar diferentes plataformas y bueno, pues eso, es una pena que no hayamos podido hacer esta conexión en directo. No queríamos dejar pasar la ocasión aún así de daros la bienvenida, agradeceros que aunque sea una grabación y no sea en directo, ni siquiera presencial, pues nos gustaría trasladaros esa magia, esa ilusión que transmite siempre la danza y sobre todo por el curso que comienza, que con toda la ilusión posible vamos a comenzar ya desde hoy. Así que bueno, daros la bienvenida a todos y todas, sobre todo y especialmente también a los de nueva incorporación, tanto el alumnado, familias, profesorado, que este curso se incorporan cinco nuevos compañeros y compañeras, Sofía Sancho de danza clásica, Indalecio Segura de danza contemporánea, Luisa Serrano de danza española, Laura Díaz de danza clásica y Marina de Lucas de música. Aunque también estamos a la espera de una nueva y sexta incorporación para danza clásica, que esperamos que sea en breve para el taller coreográfico. Os íbamos a poner un vídeo que estábamos esperando para estrenar especialmente para esta ocasión, para que vierais bailar al alumnado y era de un videotrailer precioso de la gala del taller coreográfico del curso pasado. De todas maneras, vamos a colgarlo en las redes sociales para que lo podáis ver y bueno, pretendíamos que entrásemos todos un poco en ambiente de danza y nada mejor que ver a los alumnos que son los protagonistas bailando. Así que bueno, pues hubiera sido muy bonito, pero en todo caso vais a poderlo ver en redes sociales. Así que estad atento y bueno, espero que os guste porque realmente fue un momento muy emotivo. Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta porque fue el momento también que volvíamos al escenario tras la pandemia. Así que realmente pues fue muy, muy emocionante. Empezamos el curso pues con el mismo objetivo que mantenemos siempre desde los inicios, que es crear bailarines profesionales. Queremos ofrecer esta formación de calidad tanto a nivel humano como a nivel profesional para poder situar a nuestro alumnado en la mejor condición posible y para ello tenemos un excelente grupo de profesores y profesoras que les van a ayudar a ser capaces de afrontar esta bella profesión de la danza. Además del profesorado de plantilla, contamos con el profesorado especialista o invitados en los dos últimos cursos. Es algo que ofrecemos y es único en España en este centro y que aporta muchísimo a la formación. Además de que están vinculados al proyecto del taller coreográfico, ¿vale? Que este año se va a estrenar el día 6 de abril en el Teatro Auditorio del Forum Evolución aquí en Burgos. Así que esperemos que vaya todo bien el 6 de abril del 2022. Este año tenemos unos especialistas pues de lujo, como todos los años. Nos sentimos muy privilegiados de poder contar con Yevgen, Urlenkov, con Sharon Friedman, con Ida Cheansa e Igor Vakovich, con Janet Novas, Poliana Lima y Mayumi Sakamoto. No está nada mal. Los valores del aprendizaje fuera del aula, mediante estos programas, en este caso un poco de profesionalización como este del proyecto de los profesores especialistas, son fundamentales para que realmente podamos lograr el máximo nivel de competencia en el alumnado y transmitir de manera directa y cercana lo que es la experiencia y el arte de la danza a nivel profesional. Además, también tenemos ese compromiso de difundir la danza en la ciudad. Pretendemos contribuir con ese desarrollo de un contexto social y cultural, de la formación de nuevo público, difundir la danza, los valores, acercar este arte a la sociedad burgalesa y ofrecer además una agenda interesante y versátil a la ciudad. Este año, respecto a las actividades, comenzamos con esas energías renovadas tras superar las dificultades del primer año COVID, que no ha sido nada fácil, pero siempre motivados y movidos por la ilusión y la pasión que caracteriza estas enseñanzas. Y sí que nos gustaría este año tratar de retomar las actividades que son formativas, educativas y didácticas, que son muy necesarias para el alumnado, que es salir al escenario. Algunas forman parte del programa de difusión de la danza del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos y que tienen otras también un carácter más benéfico de colaborar con asociaciones, que ofrecen más un servicio social. El objetivo es que se conozca lo importante que son estas enseñanzas en la educación y en el desarrollo de los niños y las niñas. Y nos gustaría, si la situación nos permite, poderla realizar en espacios escénicos fuera y externos del centro, ya que las familias todavía no podéis acceder. Pero bueno, solo las podremos llevar a cabo, siempre que la situación sanitaria lo permita, previa autorización de inspección educativa y cumpliendo estricta y rigurosamente con las medidas preventivas establecidas. En el caso de que no se puedan llevar a cabo en unos espacios escénicos externos al centro, lo llevaremos a cabo aquí en el centro, que aunque no lo podrán hacer con público, pero la experiencia escénica sí que se la llevarán los alumnos bailando en este estupendo teatro que tenemos en la escuela. Estas actividades formativas son realmente imprescindibles para los alumnos, porque aparte de que es propio de estas enseñanzas, no podemos formarnos íntegramente como bailarines y bailarinas sin salir al escenario. Además, por el tema de colaborar con asociaciones benéficas, pues se trata de que estas asociaciones altruistas, humanitarias, tratamos de cumplir también el objetivo con nuestro alumnado de una formación integral, de fomentar el desarrollo de valores que nos parecen imprescindibles, como la empatía, la cooperación, la conciencia de la realidad que les está rodeando a día de hoy, la tolerancia, conciencia y respeto, relación entre iguales, etc. Entonces, son actividades que tienen doble objetivo y doble beneficio. Así que, bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y se pueden llevar a cabo. Entre las actividades más relevantes que nos gustaría poder llevar a cabo este año, pues aparte de las muestras de los profesores especialistas cada trimestre, pues el taller coreográfico el día 6 de abril, el Día Internacional de la Danza, y una muestra de profesional y una de elemental. Ojalá se puedan hacer con público, con asistencia de público. Estad muy atentos porque sobre estas actividades os iremos informando en su debido momento a través de vuestros tutores y tutoras, así que mucha atención. Y bueno, pues como no es una inauguración o una presentación al uso, sino que estoy haciendo una grabación, tampoco quiero darle muchas más vueltas. Como os digo, por favor, mirad el vídeo del taller coreográfico del curso pasado que se va a subir a las redes sociales y al canal de YouTube también. Y bueno, pues espero que hayáis podido hacer la conexión al menos de las tutorías con vuestros tutores y tutoras, que es importante. Recordaros también que se ha enviado un correo para solicitar vuestra colaboración para la renovación de los cargos del AMPA. Es muy importante que podáis formar parte de todo lo que ataña al desarrollo de vuestros hijas e hijos y que podáis aportar, colaborar, opinar al respecto. Así que os animamos encarecidamente a que participéis, por favor, y que entre todos podamos sacar las cosas adelante. Además, en breve, el AMPA va a publicar la segunda edición de la revista que se estrenó el curso pasado y que esta segunda edición es un número muy especial porque va dedicado al anterior director, Juan Carlos Santamaría. Así que, bueno, pues también os avisaremos cuando se vaya a publicar. Así que no me queda nada más que daros las gracias por vuestra asistencia. Agradecer, como siempre, a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, porque siempre tienen esa visión de futuro y de proyección de la escuela haciendo posible este proyecto. Dirección Provincial, nuestro nuevo inspector, Arturo Pérez Roldán. A las familias que siempre estáis apoyando incondicionalmente a vuestros hijos e hijas y la confianza que depositáis en nosotros y en nosotras aquí en la escuela. A todo el profesorado, por supuesto, que es la pieza clave también de este equipo. A todo el profesorado, personal de Administración y Servicios, Begoña, Sofía, Carlos, Iseike, Jorge, por esa labor imprescindible que desempeñáis. Y, bueno, siempre mencionamos a nuestra querida madrina, Ana Laguna, que lamentablemente no podemos disfrutar de ella todas las veces que nos gustaría. Y sobre todo a los verdaderos protagonistas, los alumnos, los que lucháis por vuestros sueños, los que nos demostráis que cada día con esfuerzo, ilusión, compromiso, todo esto tiene recompensa, nos contagiáis vuestra pasión, nos compartís lo más bonito, que es veros florecer y crecer como personas. Así que nuestro más cariño deseo, con ese deseo de que empecéis con muchísima ilusión el curso, cariñoso, de admiración también, y de que contéis con nosotros para todo lo que necesitéis. Y lo dicho, de nuevo disculpas y muchísimas gracias. Esperemos que este sea un brillante año para todos. Hasta pronto.